Vamos a seguir con este tema de lo del 8M, verán algunas de las cosas que están colando y algunas de las cuestiones que está utilizando Irene Montero para generarnos gasto, porque esto al final se ha acabado convirtiendo en un negocio, en un enorme negocio. Claro que todo el mundo quiere que haya, o la inmensa mayoría desde luego quiere, que haya las mismas condiciones y la misma posibilidad de desarrollo, libertad, derechos, etc. para hombres y mujeres, pero es que parece que quien no lo quiere es el propio Ministerio de Igualdad, porque cuando te conceden una determinada cuantía y en vez de utilizarla para cosas serias, para cosas potentes, para guarderías, para ayudar a la gente, para darle el mismo sistema de conciliación, lo utilizas para llenarnos de una serie de informes absolutamente estúpidos y generar batallas y generar puntos de polémica gratuitos, pues desde luego da toda la sensación de que el único que no tiene ninguna gana de que haya desigualdad porque vive de decir que hay desigualdad es la propia Ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero bueno, luego vamos a hablar de eso.